Primo Dani Miranda, vamos a interpretar esta canción para aquellos amigos especiales que me llaman a la una, a las dos, a las tres de la mañana a preguntarme, Jacobo, ¿cómo es que se llama esa canción? Yo, bendita suerte, está en YouTube, búscala y bendita suerte que me levantan, pero hoy se las canto con todo el alma Benjamín Herrera, Aldi Rafael Barliza, Feje Ali mi compadre Enrique Carlos Posada y hasta Carlitos Monroy con Dorey Cárcamo, aunque no lo crean Una pareja que con distingo social se llegan a enamorar de la mejor manera Ella se olvida de que su familia es real Él también a duras penas lo logra olvidar Una muchacha de unos ojos verdes Con un muchacho de un pelo rizado Ella que vive allá en el barrio chévere En cambio él vive en un barrio apartado Entusiasmado vivía el muchacho Y un día borracho llegó al colegio Llegó diciendo que se casaba Y se regó la bola en el pueblo Regó la bola en el pueblo Y es natural que el interesado Es el último en saberlo Llegó el rector del colegio Y el padre de ella avisaría Entonces yo solo lloraría Saber que lejos la mandaría Y se marchó para el extranjero Diciendo que escribiría Mentira Porque a mi casa Porque a mi casa Ni el cartero No ha llegado Todavía No llega Porque me cuentan Que a su casa Ella escribe Todos los días Ay bendita suerte La mía Bendita suerte La mía Bendita suerte Cruzando espinas desafiando el corazón Él tomó la decisión de ir a ver un día De bolizón en un crucero se embarcó Sin dejar la dirección donde se dirigía Así llegó a la tierra prometida Tocó la puerta donde ella viviera Y le dijeron, si señor se habita Que se le ofrece, soy el dueño de ella Y le cayó como una gota fría Porque a las voces salió la exnovia Que al verlo triste solo decía Que Dios te guarde buena persona Por algo no describía Por algo no describía Y de su dedo sacó el anillo Que le llevaba pesando Y la falta de aquello Y en un secreto todavía Se muere el muchacho de Guayabo ¿Quién iba a pensar que así sería? No más palabras y un final Solo hablaba la conciencia Paciencia Paciencia Era la frase que a menudo Le recalcaba a su vieja Y hoy cuentan Pero en el pueblo él está tranquilo Y es ella quien lo recuerda Ay, bendita suerte es la mía Bendita suerte es la mía Ay, bendita suerte es la mía Bendita suerte es la mía ¡Gracias!